Cuando da los buenos días Buenos días amigos y enemigos Cuando te emocionas de más Cuando traes a la bendición Uy ya no más esa mamacita Cuando llega la tormenta Los semáforos en mi país Gracias Cuando no cooperas Le quiero comprar esta camisa a mi viejo Para que se le viera así los guardos bien padres Y los brazos y todo Pero pues este no coopera Los gustos de mis hermanos Tu novio en las siestas Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil Las calles en mi país Cuando grabo con mis compas Cuando invitas las palomitas Si quieres soy yo Ponga las palomitas Sí Ándale pues Muy bien Pero si traes Cuando te haces el pedicure Cuando sacas el nizán ¿Qué mesa? Esa madre Yo soy chuntamaro Esa mamá La neta no No se me jugó Tu compa jugando fútbol Agárrate 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 Se viene Bienvenido a fútbol Señores Tu amiga en el gym Esos zapatitos Nada que ver Ya Esos zapatitos Imagínense que calza el 5 Y un pantalón así como Final inesperado Tu compa tomando Pa arriba Pa abajo Pa dentro Y pa dentro Copa el tinaco Cuando te echan aguas Ya está Me avisando Para no pegarle detrás Simón Échale güey Dale 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 Ahí mero güey Ahí dale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Arre Cuando das una noticia Ala que buena noticia Gente disculpen Casi no acostumbro a hacer esto Pero me acaba de llegar la noticia De que mi hermana está embarazada Entonces pues Gracias En fin voy a ser papá Perdón Tío Tío Los nervios Los nervios Cuando te roban Cuando te roban la troca Tengo que cuidar A mi casimerito Es un frágil Porque es el más chiquito Cuando estás Chorejona Si te dice Niño orejón ¿Qué les vas a decir? Eh No me importa Tu amiga la minion Oiga profe ¿Ya vio que soy un minion? Ya vio Ya vio Las telenovelas en mi país Espero que la orden de restricción mantenga alejada la beca Ay no ¿Qué? Ya me está doliendo la cabeza Mi amor Es que fue mucho estrés ¿Conoces café aspirina fuerte? Alí de dolores Céveres de cabeza Sí Muchas gracias Cuando la amaneces En el radio en cochinero Cuando vas por las tortillas ¿A qué venías? No mames No mames Oye me asustaste Cuando vas por un cafecito Me da un café Si no quieren no Si no quieren no Los gimnasios en Estados Unidos Tu mamá en la playa Cuando compras un iPhone Güey Antes de que compres un iPhone Debes de tener en cuenta Que Están muy bonitos y todo Pero estas madres Se apagan todos los viernes Y si bien te va bien Emprendiendo el domingo En la noche Cuando te encuentras Al Furcio La publicidad En mi país Oye Oye Furia Llamámonos Oye Furia Llamámonos Llamámonos Furia Llamámonos Llamámonos Cuando sales con la de Tinder Hola Hola ¿Eres el de Tinder? Sí soy yo Hola Qué guapo Gracias igual Cuando pides la de Madonna Como cuando se confunden de Medane Cuando picas la sandía Spider-Man Ligando ¿Cómo crees que le va a Mbappé En el Real Madrid? ¿Viste que le rompió a la nariz? Ey disculpa ¿Qué hora tienes? Tengo un cuarto para las dos Cuando te quedas dormido Al que se duerma güey Al chile le vamos a rasurar las cejas Y al rato yo voy a aparecer sin cejas Cinco minutos después Los vagabundos en mi país Cuando le ayudas al de los pais Cuando le ayudas al de los pais Pais de corso Treinta Dos por cincuenta Aquí lleva ¿Un pai? ¿Custa un pai? El de la moto Un pai Allá la muchacha del lado Y se ve que tiene dinero Sale Dos por cincuenta muchacha Quédate Aquí te van a comprar loco Mira aquí te comprado Dos por cincuenta Sale Cuando te subes a la moto Venga, venga, venga Cuando no tienes visa Cuando sacas los prohibidos Cuando vas al béisbol Hola, soy Lucas Juárez Y esta es mi primera chela Arriba diablos Hola, soy Rodri Miller Y esta es mi primera chela ¿Cómo es? Noveno Noveno Al cuadrado Al cuadrado Son cincuenta Soy Atuaga Y esta es mi primera chela Soy casa Soy casa Es mi primera chela En el estadio Diablos 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 Hola, soy Tato Y esta es mi primera chela Acabo el partido No sé cuántas Hola, soy Mariano Y esta es mi primera chela Razona Esperamos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden Seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos Huevo Ponles aquí La imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan Raza En Spotify Y como ya saben Pórtense bien Y bye